¡Juego amigos! ¿Qué tal? Yo soy Marisol, bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables y el día de hoy ya es la fecha sagrada, llegó la fecha que tanto esperábamos, vamos a probar el Nintendo Switch por primera vez, estamos en el boot de Nintendo Switch, obviamente en Plaza Universidad, no se despeguen estos Juegos Juguetes y Coleccionables, ¡comenzamos! ¡Juego amigos! Estamos en la sección de Bomberman y vamos a probar cómo se juega, ya tenemos aquí nuestro control a la mano y pues vamos a probar este juego y en la nueva versión de Nintendo Switch, vamos a ver, vamos a darle, reanudar y ¡Uy, uy, uy! Yo soy la rosa, suelto mi bombita, suelto otra bombita porque quiero salir de aquí y ¡Uy, uy, uy! Otra vez soy la rosa, a ver, miren aquí ya me dio mesa fe, hice algo muy tonto, ya se dieron cuenta, ahora estando aquí tengo que matar a alguien para poder regresar al juego y cerca, ese negrito, a ver, al negro, al negro, al negro, ah mira aquí el amarillo, ¡eso, eso, eso! ¡Nooo! Vamos, 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 la verdad está muy padre, está muy divertido, se vuelve muy dinámico así y pues sí, sí, se debería juntar una buena reta entre amigos con esto porque la diversión va a ser increíble, vamos a ver más, la verdad es que el control está padrísimo, el tamaño, muchos estábamos conflictuados por lo del tamaño del control y la neta está súper bien, está muy práctico, muy, no, no está tan chiquito como pensábamos, eso es una gran, gran, gran cualidad. Vamos a ver las otras secciones, seguimos en juegos, juguetes y coleccionables. Juego amigos, seguimos probando todos los juegos que tiene Nintendo Switch para nosotros y ahora estamos con un, dos, tres, Switch y vamos a probar ahora a ver qué variedad de juegos tiene, tiene muchos, pero nosotros vamos a jugar con uno, aquí está Marco que me va a ayudar a demostrarles cómo está el juego entonces, a ver Marco, ¿cuál jugamos ahora? Conteo de pelotas, presionamos cualquier botón para activar nuestro control inclinamos el Joy-Con de izquierda a derecha para poder sentir pues la vibración de cuántas pelotas tiene está padre porque vibra el control, entonces supuestamente así es como tú debes sentir cuántas pelotas debe tener la caja ah, yo ahí sentí tres, entonces presionamos tres con la palanca y una vez que estemos seguros de nuestra decisión ponemos el control en una superficie plana y listo, ya lo detectó y ahora nos va a decir quién está correcto ay, perdí, puse una más ok, y así es como se pierde en Conteo de pelotas de Nintendo Switch pero tiene muchos, muchos más juegos, vamos a jugar uno que ahorita nos llamó mucho la atención, ¿verdad? el de, ay, el de disparo engañoso, pues vamos a probarlo lo padre es que tiene un mini demo para cada juego, entonces te va medio explicando en qué consiste cada uno tenemos aquí gatillo mentiroso y como bien menciona Marco, te va a dar diferentes palabras, te va a decir vuelo, suelo o alguna otra palabra hasta que te diga la palabra fuego, en fuego disparamos, entonces quedamos aquí viéndonos a los ojos como buenos vaqueros esperamos la instrucción no creo que le gustó el trueno me ganó Marco, está padre, aquí tenemos los botones para poder jugar más nosotros vamos a seguir viendo qué otros juegos tienen Nintendo Switch para nosotros siguen en juegos juguetes y coleccionables que tal juego amigos y ahora vamos a probar Sniper Clips una variación más que nos tiene Nintendo Switch, a ver qué tal nos va tiene varios jueguitos, podemos ver incluso que ya es en el paquete de los joysticks con colores fosforescentes que está muy padre, vamos a probar ahora este, bola de pelo que tenemos que meter al hamster pues dentro de su tubito de juego vamos a probarlo a ver qué tal está ok, entonces lo que tenemos que hacer tenemos estos dos personajes, el amarillo y el rosita, podemos intercambiar de personaje y aquí tenemos a nuestro querido hamster, tenemos que hacer que llegue a este lado entonces yo con el rosa me puedo acomodar con él y con ese me puedo rotar aquí y miren si me quedo así y pico x ese personaje ya se queda en esa posición vamos a rotar tantito a este a este chiquilín y con él la cortamos ok, vamos a bajarlo y rotemos, 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 rotemos vamos a intentar hacer una una rampita para que nuestro querido hamster pueda pasar ok, a ver si me sale bien vamos a rotarlo un poquito más la cancioncita esta bonita eso me gusta uy ok ahí según yo corte verdad, pero bueno entonces que hacemos, aquí tenemos un botón con el B saltamos hacia allá y tenemos que presionar este botón para que nuestro amigo hamster intente llegar y listo, lo logré wow si se pudo perfecto y así es este juego Sniper Clips que tiene muchos juegos más, tiene varias alternativas pero pues este que es bola de pelos ya lo intentamos, ya lo logramos pasar y ya estamos del otro lado vamos a seguir viendo que más tiene Nintendo Switch para nosotros estos juegos juguetes y coleccionables no es por sembrar un poquito de envidia pero vamos a jugar uno de los juegos más esperados del Nintendo Switch que es Zelda Breath of the Wild vamos a ver que tal está y ahorita les contamos yo creo que el juego de Mario difficile está aquí el juego amigos la verdad está increíble el juego nosotros solo hemos hecho el intro pero pinta que va a estar sensacional Miren nada más, que chulada esto El control, para los que somos más amantes De jugarlo, de jugar Con el control más chancho O lo podemos separar, la verdad esto está increíble Lo podemos jugar también en la tableta o en la tele Como lo estoy haciendo yo, y el juego De verdad, siendo muy Sincera, los gráficos están preciosos Despertar 100 años después y no entender Nada, la verdad te da un panorama Muy, muy divertido para Donde va a ir la trama, esto está Increíble, nosotros nos vamos a quedar jugando un poquito más Estos juegos, juguetes y coleccionables Jugando Zelda Breath of the Wild Bueno amigos, ya estamos en la parte de Ubisoft Y vamos a probar Just Dance Ahora con esta chulada Nintendo Switch Uy, a ver que tal está Deseenme mucha suerte Vamos a probarlo entonces Uy, a ver que tal está Creo que no fue muy buena idea Elegir esta canción Ya vimos cuánta condición física traigo Pero está muy padre, se siente Te vibra el control con determinados movimientos Y eso está muy padre Y la verdad lleva la experiencia De jugar Just Dance a otro nivel Vamos a seguir más viendo Más juegos de Nintendo Switch Siguen en juegos juguetes y coleccionables Juego amigos, ya lo vimos Ya lo probamos Y podemos decir que estamos encantados La verdad la promesa que hizo Nintendo para todos nosotros Los que amamos de esta mágica diversión de los videojuegos Sí es totalmente cierta Sí es totalmente cierta Pudimos ver que no necesariamente necesitamos la televisión ahora para poder jugar Ya eso queda como una ayuda secundaria Ya se vuelve Por ejemplo en el 1, 2, 3 Switch El juego se vuelve más padre Porque ya es más uno a uno Ya estás más en contacto con la persona Y no tienes que esperar necesariamente a voltear a ver la pantalla Solo tienes que estar muy atento al audio Porque así es como te da la indicación Fuera de eso te envuelven una experiencia más personal Te unes más con la persona Y eso le da mucho, mucho valor De modo pantalla la verdad Es que las gráficas se ven increíbles Se siente muy ligera No sientes este miedo de Se me va a caer y se va a romper Que de verdad valoramos muchos Que tenemos manos de mantequilla Y la parte de conectar a la TV Y tener aquí todos los controles No son tan chiquitos como pensábamos La verdad Se vuelve un poquito diferente Que ya tenemos más a la mano Y sin necesidad de un control Que a lo mejor le podemos pegar al compañero Eso no se No se puede evitar al 100% Pero vuelve un poquito más divertido No te haga complejas por el tamaño Es mejor de lo que pensábamos En este aspecto Los colores que tiene son increíbles Los juegos Dios mío Qué maravilla de variedad tienen para nosotros El Sniper Clips Es un juego muy bonito Y es algo muy padre Que tiene ahora Nintendo Con esta variación de Nintendo Switch Que los juegos son más amigables Para el usuario Si son torpes un poquito como yo Van a entenderlo muy muy rápido Y no tienen la necesidad de andar con alguien Que oye no entendí ¿Me explicas? No la verdad Va a ser más fácil entenderlo Más fácil poder jugar Y te llena una diversión increíble La parte de la pantalla De verdad Creemos que es una excelente opción Que ahora ya no se tenga que tardar tanto Y hacer todo el proceso De envío a la pantalla Regreso a la pantalla Envío a tal Y regreso Ya no Ya nos evitamos De muchos líos Que antes tenemos que hacer Con diferentes consolas De Nintendo Nosotros nos quedamos Maravillados Pero es momento De despedirnos Recuerden Ver cada capítulo De juegos, juguetes y coleccionables Porque tenemos muchas sorpresas Para todos ustedes Yo soy Marisol Me despido Quédense en juegos, juguetes Y coleccionables ¡Gracias! ¡Gracias!